Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca Buenas noches, Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que el DNP le giró más de mil millones de pesos para fortalecer el programa de alimentación escolar al departamento de Arauca y la gobernación lo utilizó en suministros para cocinas Ante la crisis que se presentó en el PAE y algunos escándalos a nivel nacional se presentaron en La Guajira con la alimentación escolar pues se tomó la decisión a través de los contratos plan que son en ese momento ya casi 10, en ese momento eran 7 contratos plan a nivel nacional fortalecer el programa, ¿cierto? Entonces se hizo una de los recursos de contrato plan se destinaron a diferentes departamentos y a Arauca se le asignó un cupo de mil cuarenta y nueve millones de pesos que son recursos adicionales a lo que normalmente se gira por el sistema general de participaciones y a lo que normalmente invierten los departamentos y los municipios En este caso pues nosotros hubo un paro de maestros hubo algunas circunstancias que impidieron ejecutarlo en la alimentación escolar y entendemos que la gobernación, quien fue la encargada de llevar el proceso licitatorio y de tomar la decisión de cómo ejecutar los recursos pues decidió hacer un contrato de prestación de servicios para adquirir menaje y todos los elementos necesarios para la prestación del servicio de alimentación escolar El Departamento de Planeación Nacional habían girado estos recursos era para fortalecer este programa de alimentación escolar y debido a que fue mal utilizado los recursos al parecer este contrato ya se encuentra en poder de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana Saludamos a quienes se conectan a través de las redes sociales en cada uno de los rincones del Departamento Arauca También a quienes nos ven a través de nuestros canales aliados en Saravena a través de Cablevisión Canal 10 y en Arauca a través de Canal 4 de TV Satélite Los invitamos ahora a ver los titulares Bienvenidos Con el patrocinio de Servicios Integrados S.A.S. Mael Presentamos Los titulares El gaula de la Policía Nacional en Arauca instaló Vaya Sintame para evitar la extorsión y el secuestro Marta Lucía Ramírez Fórmula Vicepresidencial de Iván Duque visitó el Departamento de Arauca Empresa Cumar entregó segunda fase del alcantarillado de Puerto Jordán Habitantes del barrio Brisas del Llano no aguantan más el rebosamiento de alcantarillado Vuelve y juega la Secretaría de Agricultura al banquillo del Consejo de Arauca por las maquinarias verdes Y no se pierda Los lupazos de la semana con Carlos Pérez Y el gaula de la Policía Nacional en Arauca instaló vallas en el municipio de Tame como campaña para evitar la extorsión y el secuestro Invitaron a la comunidad a denunciar este tipo de delitos ante las autoridades Y en la conmemoración en el aniversario número 20 el gaula de la Policía Nacional realiza campañas en el departamento de Arauca para evitar la extorsión y el secuestro El gaula instaló una valla al ingreso del municipio de Tame En conmemoración a nuestro aniversario número 20 de la Dirección de Antisecuestro y Extorsión el gremio de comerciantes del departamento de Arauca tuvo bien hacer una donación de una valla la cual fue instalada en la entrada del departamento inicialmente en el municipio de Tame En esta valla se invita a denunciar el yo no pago, yo denuncio a través de la línea 165 A través de las campañas del gaula de la Policía Nacional se ha incrementado la denuncia por parte de la comunidad A través de estas labores y estas jornadas que realiza el grupo de prevención del gaula de Arauca de la Policía Nacional se ha incrementado la denuncia pero nosotros como policías hacemos la invitación a que se siga denunciando a que las personas sigan siendo conscientes de la oportunidad de brindar información a través de la línea 165 Las campañas del gaula se extienden en los siete municipios del departamento de Arauca Se extienden a todas las campañas del municipio a todos los municipios del departamento de Arauca Se han hecho jornadas en todos y en cada uno de ellos con el fin de que la comunidad conozca la línea 165 a través de también de la participación de las autoridades administrativas La comunidad está denunciando a través de las plataformas tecnológicas que se han implementado Sí, la gente está denunciando están convolviendo a denunciar a través de las herramientas tecnológicas como es la línea 165 y la plataforma que tiene la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional a través de a denunciar Estas campañas continuarán para evitar las extorsiones y secuestro de los grupos al margen de la ley Marta Lucía Ramírez Fórmula vicepresidencial de Iván Duque por el movimiento Centro Democrático estuvo de visita en Arauca Dijo que la seguridad tendrá que volver a este departamento La fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia de la República Iván Duque por el Centro Democrático Marta Lucía Ramírez se reunió con un gran grupo de personas en la capital araucana Allí dijo que en el gobierno de Duque la seguridad tendrá que volver a esta región del país Hoy tenemos que lograr nosotros intervenir nuevamente con una gran contundencia a las fuerzas militares y la policía pero también de la justicia necesitamos que la justicia en Colombia sea implacable frente a estos grupos Acá no puede haber un mensaje dubitativo de que es que el gobierno se va a sentar otra vez a manteles con ellos y ellos sigan secuestrando gente ni sigan reclutando niños a los que tienen secuestrados que los devuelvan lo que acaba de suceder que asesinaron a los trabajadores del gerente de la empresa de servicios públicos que se encuentra secuestrado eso es totalmente inaceptable y la política de seguridad nuestra va a ir dirigida a corregir esta situación También en el gobierno de Iván Duque se combatirá el narcotráfico en Colombia y en el departamento de Arauca que lo tiene la guerrilla del ELN Para demostrarle al pueblo de Arauca también que vamos a combatir el narcotráfico con toda la capacidad porque es que el narcotráfico está detrás de todo esto del ELN de las disidencias de las FARC y de las Bacrines y todo esto amenazando al pueblo de Arauca esa es la política de seguridad como lo vamos a aplicar con el apoyo obviamente de la ciudadanía como lo hicimos ya en el pasado y lo más importante decirle a las fuerzas militares y policía el comandante en jefe Iván Duque va a exigir mucho de ellos pero los va a acompañar a fondo nos vamos a dedicar a hacerles sentir a nuestros militares y policías el apoyo del gobierno Para Marta Lucía Ramírez el gobierno nacional debe declarar una emergencia económica en esta zona de frontera por la grave crisis que enfrenta El gobierno colombiano debería declarar una emergencia económica en Arauca como en Norte de Santander son dos departamentos que están sufriendo las peores consecuencias de esta tragedia humanitaria que hay en Venezuela la situación de la migración venezolana o venezolano colombiana pues está generando consecuencias económicas y sociales muy negativas para Arauca y hoy vemos nosotros una economía totalmente postrada con una tasa de crecimiento negativo y aparte de eso extorsionados todos por cuenta del ELN y los de las FARC También la líder política se refirió al retiro de la empresa de Copetran en Arauca por las amenazas de los grupos al margen de la ley El retiro de Copetran de Arauca me parece que es una muy grave noticia para el pueblo de Arauca en nuestro gobierno vamos a pedirle a Copetran que vuelva a venir a Arauca y le vamos a garantizar toda la protección para que no vuelva a haber estas extorsiones El gobierno Iván Duque seguirá activando la comunidad internacional respecto al caso con Venezuela Lo que hemos dicho con Iván Duque es que vamos a seguir activando la comunidad internacional primero para que la Corte Penal Internacional inicie las investigaciones contra Nicolás Maduro que es un dictador que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que su gobierno está involucrado directamente con el narcotráfico pero por otro lado vamos a seguir impulsando que la OEA que los demás organismos regionales realmente tomen medidas contra Venezuela hoy lamentablemente vemos suben los precios del petróleo y el pueblo venezolano cada vez más hambriento cada vez más desprotegido sin medicamentos todo esto es consecuencia de la corrupción que está hoy por hoy liderando el gobierno de Maduro y hay que seguirlos denunciando internacionalmente y pedirle al pueblo venezolano y a los militares venezolanos hay que rebelarse contra un régimen que es totalmente legítimo y absolutamente corrupto La Dier Política se reunió en el Centro de Convenciones con sus seguidores durante dos horas para conocer de fondo la problemática de Arauca y la empresa de Aguas Cumare entregó la segunda fase del alcantarillado de Puerto Jordán Arauquita será quien tenga que administrar el sistema La empresa departamental de servicios públicos de Aguas Cumare hizo la entrega de la segunda fase del alcantarillado del centro poblado de Puerto Jordán la alcaldía de Arauquita será quien lo administre Con beneplácito pues damos a conocer la noticia el día de ayer fue entregado el sistema o la fase 2 del sistema alcantarillado del municipio o del centro poblado de Puerto Jordán es una obra que tuvo una inversión de 2.024 millones de pesos de la gobernación de Arauca a través del plan departamental de Aguas además tuvo una inversión de aproximadamente 980 millones del municipio de Arauquita con esto pues se logró concluir esta obra que es de gran importancia ya que beneficia aproximadamente a 1.200 familias y se amplía la cobertura en el centro poblado de un 30% a un 60% más o menos la empresa de Cumar instaló más de 1.500 metros de tubería en esta segunda etapa estas obras comprendían pues todo más de 1.500 metros de tubería del sistema 14 pozos de inspección tres estaciones de bombeo que permitirán pues junto a otras obras menores acondicionar mucho más la prestación del servicio acantarillado en el centro poblado lo que pues permite dar un parte de tranquilidad en cuanto al funcionamiento del sistema por ahora el gerente de Cumare aclaró que este proceso es diferente a la fase primera que hoy está en la lupa de la Contraloría General de la República este es un proceso que se hizo paralelamente a esa fase 1 que hoy día está siendo cuestionada es un proceso totalmente aparte que se inició en el año 2016 con los recursos de la gobernación de Arauca a través del programa de plan departamental de aguas y hoy día pues ya se concluyó y se hizo entrega formal de la obra al municipio de Arauquita quien será el responsable de la operación del mismo la segunda etapa de la alcantarillado en Puerto Jordán está funcionando desde hace 15 días la obra está en operación hace aproximadamente 15 días está en una etapa de pruebas de desarrollo del proceso de manuales de operación de inducción de los operarios de las empresas que la están operando para garantizar a futuro de que la comunidad y el operador del servicio pues le dé buen uso a estas redes y no se colaxen por situaciones que tengan que ver con la operatividad del mismo según el funcionario aún falta una tercera etapa para cubrir un 100% este centro poblado del departamento de Arauca que hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en noticias La Lupa Araucana nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Llega la sección Los Lupazos de la semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la semana Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el ar en el departamento Cravo Norte Calle Segunda número 337 teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda número 265 teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima número 455 celular 310-584-2757 Tame Tame Carrera 18 número 1406 teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta número 2203 teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 número 1623 teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta número 619 Arauquita Carrera Sexta número 527 teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 número 2246 teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez Y los habitantes del barrio Brisas del Llano en el municipio de Arauca no aguantan más el rebosamiento de aguas negras ya se presentan epidemias en los niños Habitantes del barrio Brisas del Llano del municipio de Arauca ya no aguantan más con el rebosamiento del alcantarillado que se está presentando en el sector por la falta del bombeo de la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa Desde que entró el invierno hemos venido afectados de estas aguas negras ¿Por qué? Porque no hay bombeo Esta mañana me dirigí a hablar con el gerente encargado de en Serpa para ver si nos da una solución porque la verdad nos está afectando estas aguas venimos más desde que entró el invierno y ha venido presentando eso en verano e invierno porque no hay bombeo Esta mañana nos dice el gerente de en Serpa que no hay transformador que hay un transformador que se dañó por eso no hay bombeo nos mandan la planta a bombear pero cuando se retiran a las 5 de la tarde ya a partir de la noche empieza a rebosarse esas aguas y empieza a afectar estos malos olores a que hay niños para cruzar esa calle es terrible La comunidad le solicita al gerente de en Serpa para que agilice la gestión con Enelar el transformador del sector Nosotros le pedimos por favor al gerente de en Serpa que agilice lo de ese transformador para que nos pueda haber un buen bombeo porque creo que nos está afectando mucho se está ya represando muchísimo zancudo esto ya no es de ahorita esto viene a partir de dos años atrás desde la administración que viene afectando desde este momento porque la administración pasada nunca tuvimos estas dificultades viene presentándose ya hace dos años para acá este inconveniente en el barrio Brisas del Llano se están presentando algunas epidemias por los malos olores hay personas afectadas con sabañones porque tienen que meterle el pie a esa agua picha entonces si ha afectado gente con sabañones y hongos que le ha producido según la habitante en Serpa abrió unos huecos y no los tapó y por el rebosamiento del alcantarillado se están presentando algunos accidentes si hay unos huecos que vino en Serpa hizo unos arreglos y quedaron unos huecos hay como tres cuatro huecos y la gente le está afectando porque ya no puede transitar por ahí porque produce accidentes ayer la empresa de en Serpa bombeó unas horas pero hoy amanecieron las calles nuevamente llenas de aguas negras y vuelve y juega la Secretaría de Agricultura nuevamente al banquillo del Consejo del Municipio Arauca a responder por la maquinaria verde dicen que se está deteriorando en un hangar nuevamente pasará al tablero la Secretaría de Agricultura Municipal para que les explique a los concejales de Arauca qué ha pasado con la maquinaria de la Administración Municipal el día de ayer hice una proposición de citar a la Secretaría de Agricultura para que en verdad hable solamente qué pasa con la maquinaria agrícola del municipio de Arauca según el concejal César Latorre el banco de maquinaria fue entregado a un particular Esa maquinaria agrícola fue obtenida en la Administración pasada de Luis Emilio Octobar y fue entregada a un particular en arriendo y lo conocimiento es que esa persona ha deuda al municipio de Arauca 120 millones de pesos por lo cual no se le va a entregar de nuevo a la máquina la máquina en estos momentos reposa en los anglares del anglaje del Picure y nosotros como concejales preocupados por la situación en que en estos momentos se encuentra la maquinaria y que ya empezamos la época de invierno y lo que está pidiendo la comunidad del sector rural es que haya apoyo de la Administración Municipal en cuanto a las maquinarias agrícolas para su preparación de tierra en cuanto al cultivo de arroz siembra de pasto que es lo que nosotros queremos como araucanos Según el concejal al parecer existe un lío jurídico con estas maquinarias del municipio de Arauca Precisamente hemos tratado de hablar con ella pero él ya dice que hay una situación es aquí y cómo jurídicamente podemos entregar la maquinaria pero yo antes de buscar esto aquí y cómo yo quiero saber en qué estado se encuentra la maquinaria agrícola porque nadie va a ser responsable de recibir una maquinaria en mal estado entonces en cuanto a eso es que yo quiero que la Administración Municipal nos diga la maquinaria agrícola se encuentra en este estado y como le estoy solicitando en el cuestionario que debe ser un revisado por personas de la empresa a nivel nacional Bogotá que nos dé un concepto en cuanto al estado actual de cada maquinaria somos nueve tractores que tenemos que cada tractor nos dé qué concepto tiene cuánto vale el mantenimiento de la maquinaria y por eso es que yo quiero hacer este control político las maquinarias prácticamente se están deteriorando guardadas en un hangar la maquinaria le están dando mal uso y por eso termina en lo que va a terminar chatarreando toda esta maquinaria y lo que no queremos es que una inversión tan grande como se hizo para el sector agropecuario no se haya aprovechado se haya beneficiado una sola persona y esa persona se beneficia y no paga la administración municipal y fuera de eso que no pagó se le renovaron creo el contrato dos veces jurídicamente está mal hecho entonces vamos a ver el concejal Franco anda diciendo que tiene su abogado para trabajar unos temas de eso de responsabilidad en cuanto a este contrato fue renovado dos veces y porque cuando el señor tenía deudas con el municipio de Arauca que no pagaba el alquiler el debate de control político se realizará la próxima semana en el consejo municipal que hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en noticias la lupa araucana nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión la lupa araucana ahora podrán ver su noticiero la lupa araucana en el canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca llega la sección los lupazos de la semana aquí en su noticiero virtual la lupa araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión los lupazos de la semana el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco la electricidad la electricidad es parte fundamental de nuestras vidas la utilizamos para trabajar comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias pero nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro en el ARC queremos mostrarte cómo hacerlo con estos sencillos consejos reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo no dejes las luces encendidas si no estás apaga la luz apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión no desconectes los electrodomésticos tirando del cable sino del enchufe no sobrecargues los tomacorrientes no abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo con estos sencillos pasos el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el ARC ESP Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez y a continuación les presentamos los lupazos de la semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana llega la sección Los Lupazos de la semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la semana Hola que tal muy buenas noches bienvenido a nuestra sesión Los Lupazos de la semana que los presentamos todos los viernes aquí en su noticiero La Lupa Araucana Los concejales del municipio de Arauca realizaron debates sobre la inseguridad que se vive en el municipio de Arauca varias horas duró este debate desde las horas de la mañana hasta las horas de la tarde y no le dieron ni siquiera almuerzo a los invitados ¿Qué tacaños son? En el Consejo Municipal de Arauca se cumplió debate de la inseguridad en el municipio capital La sesión inició desde las 8 de la mañana y terminó hacia las 4 de la tarde pero solo mantuvieron con tinto y agua a los invitados tanto la comunidad como las autoridades Salieron de esta sesión del Consejo Municipal casi desmayados ¿Qué tacaños son estos concejales? La fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia Iván Duque Marta Lucía Ramírez estuvo en Arauca pero escuchemos lo que dijo dijo que si Duque era presidente le devolvía las regalías ¿será eso? ¿o no tendrá que ir al Congreso Marta Lucía? Le vamos a devolver a Arauca una parte muy significativa sus regalías para que invierta en el departamento para que haya mejor salud más educación Las autoridades de Arauca realizaron un conversatorio de seguridad en la urbanización Santa Bárbara recomendaron que no deben contratar personas ajenas ¿pero cómo se va a hacer para controlar esto? No sigan contratando a este personal que cuando vayan a contratar a una persona de servicio doméstico o a un trabajador o a un jardinero pidan unas referencias a alguna persona que lo conozca o a sus vecinos Vuelve y juega el concejal César Latorre con el temita de las maquinarias del municipio citaron a control político nuevamente a la secretaria de Agricultura escuchemos al concejal El día de ayer hice una proposición de citar a la secretaria de Agricultura para que en verdad hable solamente qué pasa con la maquinaria agrícola del municipio de Agricultura ¿Cuál administración podrá salvar a los habitantes de la urbanización Playita? Escuchemos que sus habitantes dicen que viven como en la Gorgonia No hay por dónde salir por el caraván pues yo soy una mujer descapacitada viendo una silla de ruedas y aquí estoy como estuviera en la Gorgona Hasta aquí nuestra sesión los lupazos de la semana los esperamos el próximo viernes aquí en su noticiero La Lupa Araucana Y hasta aquí esta presente emisión de noticias no olviden que pueden seguirnos también en nuestra página web www.laluparaucana.com Gracias a nuestros televidentes que nos ven también a través de nuestros canales aliados en Saravena Cablevisión Canal 10 y en Arauca Canal 4 de TV Satélite Hasta pronto